Cada mañana En Cadena Vial Esta mañana A mirar los papeles Y papeles ahí no hay ninguno Y yo le he dicho Que me va a apuntar A todo lo que me hace falta Y yo me lo voy a mirar ahora Por mi parte A mi abogado Usted tiene otro abogado Usted, ¿no? Claro, claro Yo tengo Vale, me parece perfecto Porque está usted en su derecho Yo simplemente la llamo Para decirla De que yo la aconsejaría Porque, bueno Estamos hablando De que ustedes Ya me han informado Me han llamado De que ustedes esta tarde Van a ir al sindicato Para ya reclamar Y poner una denuncia Para informarse Yo le pediría Que tuvieran ustedes Un poquito de cuidado ¿De cuidado por qué? Porque, primeramente Para empezar a mí Usted no me amenace Eso para empezar Ya, pero déjeme terminar, señora Porque tengo que comentarle algo Vamos a ver Ustedes, ante el desconocimiento De culturalmente Me refiero De lo que son las normas Ustedes lo que hacen Es meter la pata No, yo no me he patado No, yo estoy haciendo Yo no he firmado nada Y si no me enseñan papeles ¿Cómo voy a firmar? Bueno, señora Pero le estoy Yo no tengo nada Sí, pero le estoy explicando Quiere decir Pero explíqueme Cuando termine hablaré yo No, bueno, pues cuando termine Habla esta Pero habla usted con un abogado Que le vuelvo a repetir Que soy la parte, digamos Contraria a lo que es El abogado de usted ¿Me explico, no? Sí, vale Y si yo voy por la empresa Voy por la empresa Y vuelvo a repetirle Me parece muy bien Que ustedes Pero a mí me habla bien Yo ahora mismo termino De hablar con usted Yo con usted Pero a mí me habla bien Yo a usted Le estoy hablando Yo no seré abogada Ni seré gala Pero usted a mí me habla bien ¿Entiende? Y si no se termina la conversación aquí ¿Pero esto qué quiere decir, hombre? Estoy me amenazando A mí no me amenaza nadie ¿Me entiende? Nadie Y ya lo que digo Que he terminado de hablar A mí usted no me tiene que decir nada Yo ya miraré por mi parte Llama otra vez Dígame No se le ocurra Volverme a colgar el teléfono Uy, madre mía Porque no va a cobrar usted Si le vuelves a amenazar Te lo juro que haberás tú Bueno, le voy a decir una cosa Oye, pero esto es el que va Bueno, señora Yo le voy a explicar claramente Cuál es la situación Nosotros tenemos que darle un dinero Por liquidación Como tú diciendo Que me lo cuente Que le escucho Y luego le responderé ¿No le he dicho eso? Sí, pero como se le ocurra a usted Volverme a colgar el teléfono Y a subirme el tono de voz No va a cobrar usted ni un duro Que no voy a cobrar yo ni un duro ¿Por qué? Porque me da a mí la gana como abogado Eso es lo que te digo Que te cuelgo Ahora sí que te cuelgo de verdad Pa' chulita yo A ver, ¿qué? Perdone porque creo que Creo que estamos cogiendo Una postura y una situación Que vamos a terminar bastante mal Vamos a terminar bastante mal Vamos a acabar mal Porque me estás poniendo nerviosa ¿Sabes? Sí, pues le voy a decir una cosa Y se lo digo claramente como abogado Usted no se soporta Ni usted misma, señora No se aguanta ni usted Que me vuelva a llamar Lo denunciem Vale, pues denúncieme Porque le voy a decir otra cosa No va a haber usted ni un duro Y le paso con mi secretaria Ponte tú, ponte tú Dile cariño que te estoy llamando Y está comunicando A ver qué dice Es verdad, porque yo te veo Que estás aburrido Yo tengo cosas que hacer No tengo tiempo Pa' perder el tiempo contigo ¿Me entiendes? Lidia Lidia soy yo ¿Me oyes? Es decir que te oigo Dime Hostia, ¿qué pasa? Que llevo una hora llamándote A ver, me están llamando ¿De un teléfono? ¿Qué? Si es un abogado De no sé qué De no sé cuántos Que yo soy una inculta Que sé no sé cuántos Mira, me he cagado Está bueno ese ¿Y de tu madre no le has dicho nada? Pues a ver qué pasa Que te digo una cosa Me sonaba su voz, a ver No, qué bueno ¿Y quién era? Porque ese parecía Que fuera el de la radio Porque parecía que tenía La voz del Montalvo ese Pero bueno, escucha un momentito Pero escucha un momentito ¿Qué quieres? Pero Lidia, cariño Pero que estamos ahí Que ya te vamos a ingresar El dinero en el banco Ah, pues si me lo ingresas Yo soy amiga tuya Entonces, yo Que te estamos gastando Una broma de parte de tu marido Ya, ya se Es que te reconoció la voz Cuando ya estaba cabreando Ah, me escuchas Claro que te escucho Le digo, esa voz me suena Se está diciendo a mi marido ahora Bueno, pues Lidia, cariño Que te estamos gastando Una broma desde el programa Y escucha que de parte de tu marido Y con todo el cariño del mundo, eh Vale, gracias Venga, un besote a los dos Hasta luego Hasta luego Chao Hasta luego Con Javier Cárdenas La broma de parte de tu marido La broma de parte de tu marido